A ver, prueba esto. Ya está de aquí. Le falta sal. Ya, pero es que si te pasas, no tira remedios. No podíamos haber ido a cenar a un restaurante. Si quieres, cojo esta mierda, la tiro por el fregadero y pedimos unas pizzas. ¿Qué pasa? ¿Quieres discutir? No para nada. ¿Ya ha llegado Pepe? No, no, no. Hola, Eva. ¿Qué es esto? Alfonso. No cierres que están subiendo Edu y Blanca. Sofía ha salido. Está en su habitación. Voy a saludarla. No. No te he dicho nada. No, Ana, Ana. Espera, espera, espera. Espera. Para, para, para. ¿Estamos en pie de guerra? Terrorismo psicológico. Ah, vale, no es el momento. Tenía una caja de condones en el bolso. ¿Qué dices? Si te pasas, no tiene radio. Va, va, va. Tú primero. Pégame a mí. ¿Cómo? Hostos, es la salsa de condones. Hola. Hola. Eva. Edu. Hola. Blanca. Es biodinámico. Biodinámico. Vosotros también habéis caído en la trampa, ¿no? ¿Uva exprimida con los pies que os venden a prensa de oro? Pues a mí me encanta. Voy a meterlo en la nevera. Igual si está muy frío. Perfectos Desconocidos. 1 de diciembre. Solo en cines.